El piso está ahí... ¿Quién es que no hay carbón? Ese, bajándolón ahí... Para que recoge tanto envase... Uy... Pero hay que tener agua ese guacal, me imagino... Vas a hacer un gran regatón... ¡Samos! Ve... Ya, bicho. Mira, está bien bonito porque está bien tostada la bolsa. Bosipote. El adorno ya no está bien tostado el carbón, sino que es la bolsa. Para la persona que se quiere mastigar. Vaya karma. Vaya karma. Mírate el loco. Ay, será. Ay, será. Chuca. Mira, si ve. No. Quieres que te lastime. Si te quieres pintar solo así. ¿Qué? No, Fernando. Necesitaba un. Píntame a Don Aivo, Fernandito. Pero con amor. ¿Qué es? Falta de ir a la... Con amor. Con sabilita. ¿Cómo es? Con sabilita. Oye, con sabilita. Oye. Con sab... Con sab... Con sabilita. Con sabilita. Con sabilita. Pero vos como dices? Con sabilita. Si usted es de las personas que le gusta el maquillaje. Y se le acabó. Y no tiene dinero. Y no tiene dinero. En una... En una pasada. No. En un momento que usted salió y dice. Mira, venite mi amor. Porque aquí estoy en este lugar esperándote un día sábado. Como aquí los viernes y sábado son los mejores de citas y de visitas en cualquier lugar. Si usted no tiene delineador o pestañol o para cejas. Vaya a comprar carbón. Donde echa las tortillas usted. O si tiene ahí en su casa. O vaya a robarle un pedito. Vaya de la vecina donde echa tortilla. Ahí están haciendo hasta los pasteles. Verdad. Ahí hay carbón de esto. Mire. Viene rápido. Tiene raras las cejas. Tiene raras las cejas. Mire. Píntese con esto para que se mire más. Igual que yo. Mire todo caro. Mire. ¿Qué más? Y si no tiene... Y si no tiene labial también. Por ahí. Ladrillo de esos de construcción. Pero es para... Para la gente que lo usa también. Para las mejillas. Para los labios no. Si. Para los labios se tiene que comprar unos dulces que te pintan la boca. De fresa. Si. De fresa. Mmm. Así que ya sabe verdad. Si se le acabó. El maquillaje. El polvo. Todo el rubor. Ahí hay ladrillo. Y si quiere pintarse los labios. Vaya a buscar a Chote también. Y se pasa aquí. Y las cejas también. Se puede echar lo que es carbón. Vaya de la vecina a hueviar el pedazo de carbón. Y se echa a ir. Y se va con su chico. ¿A dónde? A la cita que le espera. Los sábados en El Salvador son románticos. Por eso les llaman sábados. Y amistad. ¿Por qué? Porque los sábados donde la gente se encuentra más. Se unen más. Porque de lunes a viernes, martes, sábado y domingo. Están trabajando. De lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ellos están más. Con ganos. Con ganitas y bien ganosos para hacer cosas. El sábado. Porque el sábado es de encuentro. Aquí en El Salvador. Así se llama. El sábado de cita o de encuentro. O sea que por eso decir que se van los viernes. Menos mal que. Aquí está la prueba ya. Aquí está la prueba ya. Aquí está la prueba ya. Menos mal que vos te adelantaste. Y si lo decía. A mi apartado. Se sentó ahí para que le. ¡Ay! Mirame. Dejamele. Ese está bueno. Oye. Te está peleando. No. Ay no. Ay no. Dejamelo. No. Mirá. Es que le duele la nuca. No. Él se ha puesto ahí. Para que lo maquillé. A la nuca. Pero vos porque lo defendés. No porque le jalaste la nuca. No pues si. Preferís que otro le joda la nuca. Y no vos. Pues si no hay dios. Comentario. Vaya ve. ¿Ese pinta? Vaya sí ve. Mira este hijo al lado. Pero echarle un poquito de agua. Mojarlo. No. No. Y el duro que se vea. Y la barba no me la vas a hacer. No me puede. No se atundo a Donahí. Mira este hijo. Igualado que tú. Fernando no me puedo bañar ya. La barbita. No. Y si usted. Tampoco tiene lo que es gelatina. Que no tiene también lo que es aceite de niño. De bebé. Olea. Todo ensalivado. Ay. Le duele la nuca. Y vos que tanto lo consideras. Otro le ha desnuzcado. Y vos venías ahí. Vaya que te cuadrarriate con el. A ver como me encontré la novia este cabrón. Ahí estaba. Oye. Te diste duro. Mira como te quedo. ¿Verdad que si? Nooti. Mira Donahí te quedo bien este espesito. Bien. Si. Vos aquí tenés también mira. Por aquí te llegó. Ah si pero fíjate que mi. Ah bueno así. Yo le voy a poner un bolado abajo a esto. Pero. Yo creo que así es verdad Carmen. Si. Así es pues la Donahí viene con la cabeza torcida. Que fue un día de viernes. De cita también. Miren como viene hoy. Con gran dolor de columna. De ruche de cita. No a este le dieron. Ya hasta fíjate. Oye la. Porque le duele hasta la columna y una nalga. No me duele. Solo aquí me duele. Pero también te duele esta parte de acá. A donde. La cadera. A donde. La cadera se duele. ¿Dende vi? Ay le hiciste así. El huesito culiador. Ajá. El culiador. Oye este. O sea que te duele el huesito culiador. No. Ya como va a hacer con la tita. Si. Mira la Carmen como le hace vos. Al saber que le hicieron a este niño. Por Dios. Mira la Carmen como te dicen cosas. Pero vos no te gusta este bol de ni las cosas. Ay. Eso no te dicen. Pues enciendan los bichos. Vayan a agarrar los bichos. Oye vos. Oye. Calmate niña Gilberton. Y quien es esa. Quien es esa. Vala. Están ricos los mangos. Vea Blanquita. Si. Bien sabroso. Bien sabroso. Un bojibuela. Quien los trajo quien. Pobrecito Luis. Pues. Luis. Luis. López. Aquí estamos disfrutando los mangos. Estos mangos están carísimos mi mami. Bastante porque lo vine a gastar gasolina y lo puedo ver. No pudo. No lo dejaron de entrar. Pero mira ve. Pero. Lo que más me gusta que. Don Luisito. Saludos. Saludos. Saludos Don Luisito. Chiloaje de todo corazón. Don Luisito. Saludos para su mamacita linda. Su bella mamá. Y pues. Es verdad. Es una persona muy. Respetada por nosotros. Se dice su madrecita Fernando. Yo a mi mamá le digo a mi mamacita linda. Es una persona preciosa. De verdad. Yo me voy de vacaciones. Hoy en Madrid. Los vamos ahí todos. Oye la. Oye la vos. Si es que te vayan a salir de donde vivís. No. Porque yo puedo salir. Porque yo tengo dos de aquí. Residencia. Residencia. Ahora tío no tiene que ser residente en El Salvador para poder salir. Es que es verdad. Así que estos niños se quedan. Y yo me voy de viaje para allá. Los vamos para ti. Oye la. Oye la. Vos querés ir allá a ver el capital de Adonai. Si que si. Vos querés ir a ver el encuentro de donde le jodieron el pescuezo. Cabal. Coman mango bicho. No quieren mango. Quiero saber a donde te jodieron. Vamos a ver. Esperamos que voy a tomar tu. ¿Quieres ver donde jodieron Adonai? Ahí están y tan gustosos que son vos. Comenten lo que hay. No pero yo creo que a este le dieron riata por la novedad. Hoy bien estaba ahí. De verdad. Si. No porque ahora amanecí así. Paja. No. Paja. Ya venías así. Yo te vi. Yo te vi. Yo te vi. ¿A dónde estabas? Yo te vi. Escondida estaba por ahí. Vigiándote. O sea que te dije ya. No pero si te dieron duro por tu novedad. Lo lamento por vos. Te dieron riata. Decime la verdad. Es que si. Fíjate. Carmen. Yo siempre te digo la verdad. Mentira. 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 La única dice. Pensativa de aquí sí. Dice Adonai que vos sos la única Carmen. Pues sí. Pensativa. Pero dice que todo te dice a vos Carmen. Pero porque cuando es él no te dice nada. Carmen me voy. No voy a venir. Me dice así mía Fernanda. ¿Cómo te dijo Karen? Ahí queda mi hermano. Me dijo. Mi reemplazo. Me dijo. De verdad. Así medio descarado. Mira. Pero Wilber tiene esposa. No me importa. No me importa. Aunque te duele la jugada. Es la verdad. Igual que me va a doler tío loco. Yo digo. Usted es loco. No me importa. Dice Eric. ¿Vas a decirme de ti? No seas así Carmen. Oílo. Ahorita está en cámara. No. Pero como te dice ella. Es de familia Carmen. Ya veo. Vámonos juntos. Uy amor. Que el caballo. No puedo caminar hasta allá vos. Ya ves. No. Pero tengo pulso. Ojalá lo lleve afuera y lo lleve afuera. Se lo vuelve a penar por. Aquí está de. Se penalo. Sí. Mira siempre me tocó caminar. Pues sí. Pues sí. Cuando no puedes encender el fuego. Así te dices. Ahí queda mi hermano. Y reemplazo. Dulces besos. Caramelo. Miren bicho. Oye estoy cumpliendo año. Ah felicidades tío. Así es pues. En toda. O lo acordábamos vamos. En toda trayectoria. Todo esfuerzo. En trayectoria. En buenos. En malos. Pues siempre hay un momento de felicidad. Bueno pues como dice Alex Bloch. Alex hoy está cumpliendo. Años. ¿Cuánto? No sé. Sesenta años. Oye. Dice que uno. Dice que uno. Es decir que cuántos años tiene un malagüero. 25. Porque o sea. ¿Doblados? Nunca tienes que decir un malagüero. Pero. O sea. Lo que yo voy. Es que nunca. Pócame mi sombrerito de cumpleaños vos. Que uno nunca tiene que decir cuántos años tiene. Pero. Pero tampoco tiene que. Quitarle años a su vida. Comerse los años. ¿Me entiendes? Mira. Lo llenaron de miado. Ahí se meo la tu hija vos. La Carmen. ¿Dónde se baña? Yo no me baño ahí. Ay Carmen. Ahí te mía Carmen. No. No. La mayoría cuando se baña. Se meña. Pero yo no me baño allí tío. Igual lado. Ah por experiencia lo dices. Yo si. Si aquel día en vivo se orinó con Chilo. ¿Cómo? Cuando le hicimos la de la harina. Chuco. Me oriné. Si. Que raro que yo no me acuerdo. Más que si leí de la harina. Macho pillado. Papá. Es que fíjese bicho que le voy a decir algo. Cuando uno no toma agua le apestan los orinos. Y ya te toma la agua. Y a ese poco estaba padeciendo babo. De los riñones. Ah. Si. Fernandito si. Fernandito. ¿Quieres que te enseñe cómo encender el fuego? Por favor Alex. Necesito de tu ayuda hermano. Pero tráeme más papel porque. No. 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 Cuando tú enciendas. Cientzas. Mmmmm. 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 Terminan ya no hay de aquel otro el cine como le vas a echar cine y vas a hacer aceite mira vos no hay cine porque se lo tomaron ustedes y el aceite pues Wilmer lo que más se puede ver lo que nunca sale en cámara pues si entonces entonces que Fernando porque vení con el lomo torcido no se Fernando así amanecía ahora el dolor los bichos me dijeron mira Carmen como a vos te dio a mi técnicamente me tenía que dar también y por qué vos sentís lo que yo madre madre ahí ya no voy con vos Carmen es que fíjate Carmen te voy a contar voy a sentir lo que yo siento Carmen fíjate que te voy a contar contá Fernandito fíjate que cuando venía Ariel que vino va como que era de esas mujeres que se van con el marido por primera vez y llegó ahí a la de la puerta y mira y no quería pasar algo como que algo había hecho así a la de la de la puerta con su maletín como que algo había hecho y que madre estoy haciendo aquí y se sienta como quien dice mejor me hubiera quedado allá pero la verdad algo no me ha pasado de la copa del problema que lo pijaron yo lo detiene oye lo que le dijo oye lo que le dijo mira lo que le dijo y por qué estás diciendo nuestra intimidad de pos oye como le dijo le dijo así mira mira le dijo así como que lo han pijado no mami yo soy el tío me dejo pijiar si o no dijiste así o no para no le puse esa palabra que vale por diente uno puede decir una cosa pero dice muchas cosas con una palabra si o no hay mucho derivado de una palabra pero lo dijiste o no lo dijiste lo dijiste lo acaba de decir pero le puso mami y vos como le dijiste por el miedo de decir no solo si me decís vos igual vaya toma la chamba como dijo aquel de verdad vaya así me gusta que digas si mami y así me dices pero lo malo que se va al día bien y cuando vos decís fernandito y chumisito y chumisito está quebrándose la puerta ya todavía no tengo ese culiador porque así es fíjate ay mira y el día que se fue vos ni cuenta lo dimos madrugó a mi me dijeron salir lo más calladito posible eso me dijeron oye cerró la puerta mirame la rociente de carlo hola ah me comé ah 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 me comé pues si carmen así hace este oh me comé así hace este adonai fíjate así venía y él mira vos así venía con su maletita como que te hagan dejan mujeres regañadas no como que te hagan fichar que se van con el mujeres engañadas con tantos buenas suegras y sabes que le dije yo adonai fíjate como que fuera te hagan fichar que se andaban con tu pichu por primera vez pues si pasale y allá está la cama te vas a dormir con tu si o no si o no si vaya yo lo digo porque viera alas de la puerta así mira como que le iban a regañar y yo le quedo viendo y a este niño que le pasa cuantas veces este ha venido así y mira y ahí el nombre es que como